Ya es un hecho consumado, Kimsa acaba de ganar la final 4 a 1, la gente de Estadion Deportes y uno contra uno va a premiar para que nosotros hiciera una gran tarea, esto es para vos Leandro. No será una copa, no será una medalla que tenés puesta, ni la remera, es un simple presente porque siempre se le da a los jugadores, siempre se le da a los protagonistas, pero nosotros creemos que ustedes también son protagonistas y muy importante, así que felicitaciones por esta estupenda victoria frente a un gran rival. Gracias Fabián, sí la verdad que todos sabemos que los verdaderos protagonistas de estos son los jugadores, pero bueno, nosotros con el cuerpo técnico también sufrimos mucho y trabajamos mucho para intentar conseguir cosas, así que te agradezco mucho. Bueno, y estábamos hablando en la previa de esta nota, bueno, primero agradecerte por estos minutos, por el frío que estás teniendo en este momento, porque estás empapado, estábamos hablando que faltaba este título, ¿te faltaba este título? Porque claro, en categorías de ascenso y en premios individuales ya habías tenido. Sí, la verdad que, como dije hoy, entrené desde Premini Vázquez y pasé por todas las categorías, tuve la suerte de ascender en el Nave con Albiar de Villángela, que me dio la oportunidad de hacer entreno profesional, después de ascender en el TNA con Quilme Mar de Plata, el año pasado lograr también el premio mejor entrenador y bueno, y ahora salir campeón es, no sé, es toda una sensación de emociones todas juntas. Pero bueno, creo que estar acá y haber pasado por todo el camino que recorrí, tengo que ser un agradecido del básquet, el básquet me dio demasiado. Yo sé que también uno toma decisiones y cuando me agarré el bolso y de Mar del Plata, en un lugar muy cómodo que estaba, me fui a Villa Ángela, cuando había 10 calles de asfalto y... Recuerdo, hemos cenado alguna vez. Sí, y no había nada y bueno, y hoy haber recorrido todo el camino y estar acá es una alegría enorme, enorme y bueno, estoy muy feliz. Aunque todavía no me relajé, estoy muy feliz. No, yo siempre digo a los entrenadores que se relajen, porque el entrenador, o sea, el buen entrenador es aquel que da el ejemplo, aquel que con sus actitudes marca el camino de un grupo, vos sos el líder de un grupo, como es Carlos Duro en boca y como es el resto de los entrenadores de los equipos. Entonces, esa mesura, esa conducta, no salirse del carril, unos con una manera, otros con otra, unos más sueltos, otros menos sueltos, pero siempre con esa constancia de no pasar un límite para que nadie se sienta ofendido y al mismo tiempo no sacándole el mérito y dándole la confianza a los de uno. Hay un montón de presiones que tiene el entrenador, que tiene 15 en la cabeza o 16, y 16 que no tienen a uno, sino que es juntar todo ese tipo de egos, es juntar todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con eso y todos los demás. Así que siempre le digo al entrenador, me pasó con Casalanguida en uno de los festejos, cuando salió campeón regata, lo mismo, le digo, ya está, aflojate un poco, rompí un poco esa compostura. Sí, bueno, a veces es difícil, ¿no? La verdad que es difícil, pero por todas las cosas por las que pasamos nosotros y como vos decís, tenemos que estar por ahí atentos a que los jugadores estén bien, estén cómodos, tenerlos bien a ellos porque ellos son los que nos van a hacer ganar y bueno, y después cuando nos queremos relajar no es tan fácil, me parece que no es tan fácil para nosotros, pero los que amamos esto lo disfrutamos también, a la larga disfrutamos de estar pendiente de un montón de cosas que por ahí, más allá de lo táctico, ¿no? Me parece que un montón de situaciones personales y de los jugadores, a mí me gusta tratar de estar encima de ellos y saber cómo que estén bien y que estén cómodos y bueno, todo eso que vos decís, ¿no? Que nosotros a veces tenemos que estar más pendientes de muchas situaciones. O sea que cuando viajamos juntos desde Buenos Aires acá para este partido, después del tercer punto, el segundo partido en la Bombonerita, me daba la sensación de como que había una serenidad muy grande, pero al mismo tiempo una confianza muy grande, ¿no? Como el hecho de haber mantenido sin victo que no es fácil de visitante en la post-temporada que mantuvieron ustedes ganando la regata, Comodoro a Boca en su cancha que estaba tremenda, era como que les daba un alivio, como que entendieron que se podía ganar y al mismo tiempo con los dientes apretados, inclusive entre los mismos compañeros. Algunos decían, no, bueno, no, no, bueno, no, no falta todavía. Me parece que había un libreto, un plan que se llevó adelante a la perfección. La verdad que nos propusimos, antes de empezar los play-offs, dejar todo hasta el último segundo del último partido que nos tocara jugar, sea cual fue el resultado. Había que dejar todo, nos teníamos que ir a casa tranquilos de que habíamos dejado todo, pero hasta el último segundo del último partido. Y bueno, se dio, la verdad que se dio unos play-offs increíbles, perdiendo un solo juego, la verdad que un gran mérito de los jugadores y mucha tranquilidad para venir a afrontar este último juego, sin ansiedad, sin que nos contagie la ansiedad de afuera, que era tremenda la ansiedad que había acá en Santiago por conseguir el título. Sin que nos contagie eso, me parece que hicimos un gran juego. Me parece que hasta teníamos más presión nosotros por poder cerrar la serie y me parece que los jugadores demostraron mucha personalidad para absorber esa ansiedad y poder jugar un partido más. Y en la palabra desgaste que tanto hablamos en esta serie, me parece que se notó y que al final dio sus réditos, ¿no? Sí, para mí fue clave. Boca llegó muy desgastado. Todos sabemos, no hay que olvidarse que tenía una ficha menos, porque Mainoldi no estaba en las condiciones que estuvo durante el año, pero me parece que el desgaste que nosotros propusimos a la larga dio sus frutos. Bueno, en este momento que está Fabián con la cámara, que la aguló como un león, realmente tengo que agradecerle porque lo hice transpirar también. Santiago Ortega, que es nuestro productor, está poniendo imágenes del partido. Nosotros estamos fuera del aire. En realidad estamos en el aire, pero no se ven nuestros rostros. Mejor para la gente. Por lo menos el mío, el tuyo está bien, así que no hay ningún tipo de problema. El tema no es tanto el rostro, sino de la voz, ¿no? No, y justamente vas a tener que hablar. En este momento vas a tener que hablar porque vas a tener que analizar el partido. A ver, ellos estaban, cuando yo digo Boca, estaban tratando de que los primeros cuartos no les sean tan desfavorables como les fue, por ejemplo, el último de la bombonerita, donde ustedes rompieron prácticamente cada vez que caía uno en la pintura. Ya sea, con un picarrol en el eje de cancha, con una ubicación o un corte por el fondo de Anderson, donde el base le llevaba la pelota y solamente tenía que convertir, por un corte, una puerta de atrás de Robinson. Y en eso estaba Boca. ¿Y qué pasó en el partido de hoy? Acordate, van las imágenes, nosotros estamos de fondo, Ortega está preparando todo el material. Me parece que los primeros cinco minutos Boca lo logró a eso. Nosotros no estábamos cómodos en los primeros cinco minutos y lo peor que hicimos es que Boca nos anotaba con comodidad. Yo le decía a mis asistentes, lo veo muy cómodo a Boca, están anotando muy cómodos. Fue muy parejo los primeros cinco minutos del partido. Creo que a partir de ahí empezamos a ajustar un poco más defensivamente y empezamos a soltarnos corriendo un poco más la cancha. Y después, cuando entró la segunda unidad, mantuvo un nivel de intensidad alto. La verdad que me dio la sensación que muchas veces corrimos bien el ataque rápido y no fuimos contundentes. Estábamos para poder sacar una diferencia mayor y no la supimos aprovechar para podernos ir al vestuario con un poco más de tranquilidad. Pero así fue el primer tiempo. Pero me parece que irte al primer tiempo con una diferencia de 10 puntos, creo que fue o 12, ya no me acuerdo, me parece que fue fundamental. Pero salimos en el tercer cuarto y otra vez me parece que no nos relajamos. El equipo se mantuvo con mucha concentración. Les costó muchísimo anotar a ellos. Si bien no teníamos fluidez ofensiva, ellos tampoco la tenían. Y me parece que si vos tenés una diferencia a favor, si los dos equipos están trabados, les favorece obviamente al que tiene la diferencia. Así que me parece que apostamos más a eso que a la fluidez ofensiva. Y bueno, creo que ellos terminaron en 50 puntos, 50 y pico de puntos. Fue la menor anotación que tuvo Boca en todo el año. Y somado inclusive los partidos de la Liga Sudamericana, porque había sido 64. Está bien. Está claro que en los últimos minutos estaba definido el juego y ellos cambiaron. Y por ahí no es un dato estadístico concreto. Pero sí, no importa. Boca hubiesen estado en 60 puntos. Me parece que a lo largo de la serie, salvo en un juego que ellos hicieron 78, después a lo largo de la serie nosotros los mantuvimos en 70 puntos. 60 y pico, 70. Y ellos tenían 86, no me acuerdo ahora. Creo que de promedio 88. Me parece que fue un mérito de toda la serie. Y se vio reflejado también en el último juego. Y bueno, crecieron mucho, sobre todo Robinson, porque Anderson había venido un poquito más parejo. Pero igualmente Anderson tuvo una serie final muy buena. Y sí se notó mucho el crecimiento de Robinson. Sí. Nosotros le mostramos a Robinson, los asistentes hicieron un trabajo mostrándole que estaba tomando buenos tiros. Porque parecía que por ahí la defensa de Boca lo estaba teniendo por ahí maniatado. No tenía libertades. Y nosotros le mostramos que no era tan así. Que había tomado muy buenos tiros, así que tenía que soltarse, relajarse y jugar tranquilo. Porque los tiros los tenía. Y bueno, creo que a partir del tercer juego se soltó y bueno, y pudo volver a su nivel. Bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Pasa mañana, seguro? Sí, relajarme, descansar, disfrutar con mi familia, con una de mis hijas y mi mujer que pudieron venir. Es una alegría enorme que ellas estén acá. Y bueno, y mañana voy a, espero poder hablar con mis hijas, que las extraño mucho y que ellas, ellas sienten mucho que uno no está. Y yo las amo y bueno, y la profesión esta es así, es muy dura. Entonces bueno, a veces cuando se logran estas cosas ellas también están muy pendientes de cómo me va a mí. Así que bueno, espero que mañana pueda hablar con ellas y pronto las pueda ver. Bueno, felicitaciones de vuelta. Gracias por la onda de siempre, cada vez que te requiero. Y yo soy muy hincha pelota. Yo soy muy hincha de los entrenadores argentinos. Obviamente que lo sé que hay muy buenos, buenos, regulares y malos. Pero la verdad que uno aprende todos los días de ustedes, son muy generosos con el concepto. Lo mismo para Carlos Duro, que es el otro técnico de la final y es técnico perdedor. Lo mismo para Lucas Victoriano, para todos los entrenadores que llegaron a las semifinales. Para Martín Villagrán, para todos realmente en momentos de alta tensión, donde hay un juego que es complicado, que hay mucha presión, que por ahí hasta en algún momento, aunque no se piense, se juega en la continuidad, no la temporada que viene. Es algo laboral, familiar, un montón de cosas siempre están predispuestos para poder charlar con nosotros. Te quiero decir que es un placer dirigir la Liga Nacional. La Liga Nacional puede tener más nivel, menos nivel, pero enfrentar a los entrenadores argentinos con la diversidad táctica y los ajustes que hacemos. Y es un placer. Estoy orgulloso de ser un entrenador argentino. Por todos los que nos han representado a nivel internacional y por todo lo que ellos nos han enseñado. Los entrenadores argentinos realmente trabajan mucho. Y te puedo asegurar que tal vez yo tuve experiencia fuera del país y te digo que es muy lindo poder enfrentar en situaciones de play-offs de más entrenadores argentinos por los trabajos que hacen los cuerpos técnicos. Yo creo que tenemos que seguir valorizando eso. La Argentina tiene grandes entrenadores y espero que los sigamos valorizando. Y yo sé que hay mucha prensa como vos y muchas otras más que nos valoran mucho. Así que muchas gracias. Felicitaciones, campeón. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Leandro Ramela, en uno contra uno. Campeón de la Liga Nacional. Nosotros con la gente de Estadion lo quisimos agasajar de esta manera por toda la temporada. Gracias, Leandro. Gracias.